Hola, soy Doña Vaca y quiero invitarte a que me acompañes a conocer la Subgerencia de Protección Animal del ICA a través de Retos y Aventuras para Ti. Aquí controlamos y verificamos las enfermedades de los animales del campo, como vacas, caballos, cerdos, pollos, ovejas, entre otros. Estamos siempre atentos cuando se transportan animales de un lugar a otro por todo el país para evitar posibles enfermedades o peligros para la salud. Todo esto para garantizar que los productos y derivados que salen de nosotros, los animales, sean de excelente calidad, sanos y aptos para el consumo en Colombia y en todo el mundo. Esta labor se realiza a través de un gran equipo humano que trabaja día a día de la mano de todos los productores del campo en cada rincón del país. Gracias por recorrer conmigo la Subgerencia de Protección Animal del ICA. Ahora te invito a que conozcas a más de mis amigos. Selecciona cualquiera.